¡Suscríbete al canal! Un paraje rocoso y de difícil acceso, donde escasea el agua y se abren paso los valientes. Prepárese para la acción y la aventura, porque vamos a conocer la dura vida en uno de los rincones más olvidados y agrestes de los cerros de Lima. El lejano oeste, te da la bienvenida. ¿Qué habla, su? El lejano oeste, te da la bienvenida. Ni Serenago, por último, ni Guachimán, del lejano oeste. Ellos son sus moradores, vecinos pujantes y trabajadores que con sus propias manos modernizaron este cerro. Ubicarlos fue una verdadera película de acción. Seño, el lejano oeste, ¿conocen? Tiene que ir por ahí, subir, subir. El lejano oeste está por acá. Hay una reja ahí roja, es el lejano oeste, donde está el gran Chaparral, Bonanza, Dexa. Había que trepar aquel cerro y su camino cada vez se hace más angosto. Piedras por un lado y abismo por el otro. Parecía que habíamos llegado. Este gran cartel nos advertía de la ley que rige en el lejano oeste. Hace más o menos seis meses que le pusieron al letrero y parece que realmente están respetando el pueblo. ¿Ya no roban? Ya no roban. ¿Y si lo chapan robando? Si lo chapamos, lo colgamos. ¿Así? Lo que dice el letrero. Lo que dice el letrero. Pero había un problema. Los autos no suben. Es difícil llegar al lejano oeste. Por algo es el lejano oeste, está lejísimo. Pero vamos a ver cómo hace para subir el auto. Hay que subir esto. Se siente la humedad. Se respira casi agua. Y realmente está empinadísimo esto. Yo estoy en excelente estado físico. Pero esto es una, es casi una pretemporada. Dice que por fin aquí está el lejano oeste. Maestro, ¿conoce el lejano oeste? Claro, vaquero. Este es mi barrio. ¿En serio? Pasa, causa. En un lugar muy, 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 pero muy lejano. Se encuentra el asentamiento humano el lejano oeste 28 de julio. Aquí viven aproximadamente 110 familias y todos orgullosos. Queríamos ser distintos y marcar una diferencia en cuestión de organización. Entonces, asentamiento humano el lejano oeste. Y 28 de julio va por la creación del día. Por eso jugamos un 28 de julio del año 2000. Esta puerta con letrero inmenso, construida hace más de cinco años, da ingreso a la Máquina del Tiempo, un lugar ambientado en el verdadero lejano oeste. Lejano oeste tiene que ser lejano oeste. Todo tiene que ser concerniente al tema. Nosotros somos un pueblo de repente más peculiar que los demás que existen a nivel nacional. El lejano oeste existe en Estados Unidos. Claro. Y de ello viene la San Juan de Urigancho, que es un sucursal. Bueno, pero les invito, les invito a... Él es Lobby Zárate, fundador del lejano oeste y dirigente vecinal desde su creación hace 19 años. El fanático de las películas de vaqueros es el creador de Lejano Oeste, en el distrito más poblado de Lima. ¿Pero tú le has puesto esto? Porque tú eras cincha, imagina lo que ha puesto. Bueno, Lejano Oeste nace, como te digo, yo era fanático de esos tiempos de... de esos películas que está el Gran Chaparral, Bonanza. Entonces, de ahí sale, pues, el Lejano Oeste. El Pasaje Ranger. ¿Este es el Pasaje Ranger? ¿Pasaje Ranger, sí. Mucha, creo que nos han robado. De nada, sí, que tengo que ver. Sí, pero ese es Pasaje Ranger. ¿Por qué Ranger? Bueno, este... Ranger porque en esos momentos también hay algo de... Se trata de militar, ¿no? Los militares son los Rangers, ¿no? O es algo de los Power Rangers, ¿no? No, 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 no. Es algo... Aunque se aparecen, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Si tan solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide al grito, llámalo ya. Dime por qué siempre que llamo estoy ocupado. Hace dos horas te estoy llamando y no puedo más. ¿Por qué no contestas con quién estás hablando si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz? Juliana, tienes que ser mi madrina. Pero este rocoso escenario guarda melodía entre sus escaleras. El lejano oeste tiene su estrella musical. Mi sueño siempre ha sido, desde muy chiquita, siempre ha sido cantar. Llegar a lo grande, con eso ayudar a mi familia, ¿no? Tu vida está marcada de pobreza, no tengas pena, no tengas tristeza. Es muy triste y muy dura esta vida, deja a los demás y ponte a luchar. También soy pobre, soy pobre como tú. Tengo a mi madre y a mi esposo y a mis hijos, que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré. Y un destino cruel en mi vida no les daré. Pero solo así, luchando triunfaré. Pero solo así, luchando triunfaré. Esa voz que enamora proviene del pasaje La Ponderosa. Ahí, Katy Mesa Claudio, una jovencita de 18 años y con un talento espectacular. Canta desde que tiene uso de razón. Su primera presentación fue a los 12 años, en un aniversario de Lejano Oeste, donde conoció al director de una orquesta a quien la sumergió en el mundo del canto. De esa orquesta conocí a otras orquestas. Y cuando me llevaban a cantar, en esa fiesta había músicos también que me veían y me llevaban por aquí, otro por allá. Y el que me llama, a veces me dice, Katy, para el sábado, ya listo, libre, ya, ¿cuántos? Ya, ahí voy a cantar. ¿Pero no te pagaban ahí? No, tres años no me pagaban. ¿No te llamaban ni el pasaje, nada? No, a veces nomás, otras orquestas, y me decían, ah, bacán, 10 soles me daban por mi pasaje. Pero, sin embargo, la ida ahí cansa. ¿Cuánto llegas ahora por una presentación, ahora? Ahora sí pongo ya mi rol, cinco horas nomás trabajan. ¿Nada más? Sí, por 100 soles. Hay otros que reconocen, otros dicen, no, sí, canta bien bonito, bacán, yo te voy a pagar 150, así. Vamos a mi casa, pues. A ver. Ahí vas a conocer mi casa. Es humilde, chiquita, pero acogedora. Aquí vivo, esta es mi cama, y el cuarto de mi mamá. ¿Tienes otro cuarto acá? Sí, de mi mamá es. Justo mi mamá hizo su cuarto como para ella nomás, chico, la entrada. ¿Se puede entrar, no? Sí, pasa, pasa, sí. ¿Este cuadrito de qué es? ¿Tu mami, tu papi? Mi papá y mi mamá. ¿Vives con ellos, no? Ahí estoy yo, sí. No, mi mamá nomás. ¿Tu papi? Mi papá vive en otro lado, como ellos también se separaron, y por eso los problemas a veces, cuando uno ya se separa, ya no es igual, ¿no? Ese soy yo. ¿Ese eres tú? No tenía cinco añitos. ¿Ahí cantabas? Sí. ¿Ya cantabas yo ahí? Sí, pero por aquí nomás, en mi casa, ahí en la escalera, así. Entonces aquí nomás cocino también. ¿Cocinas acá también? Sí, aquí. Así es mi tetera. Así es mi cocina nomás que tengo. Aquí está mi baño. Compro agua casi todos los días. ¿Cuánto te cuesta un bidón de esto? Cinco soles compro para que me llene esos tres. ¿Cuánto te cuesta? Una semana o tres días máximo. Si es que lavo ropa tres días. Y a veces uno tiene que haciarse, ¿no? Y pucha, no alcanza el agua. Arriba era el taller de mi papá. ¿Quieres subir arriba? ¿Se puede? Sí. Voy a subir, cuida agarrándote nomás, porque eso se cae. Arriba funcionaba el taller de su padre antes de separarse de su mamá. Es costurero, pero lo dejó ante la falta de dinero y los problemas familiares. ¿Este era el taller de este, Cati? Sí. Ese era el taller de mi papá. Todo, ya a veces las lluvias, las tierras y todas las piedras, todo se bajó abajo. Todo se bajó. Acá está, eso sí lo dejó ahí. Eso era para armar jeans. Pero ahora ya no, pues ahora se dedica más a la calle, a trabajar. Y esto ya lo dejó aquí. A mi papá también le gustaba diseñar pantalones. ¿Era sastre tu mamá? Sí. Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste. Si eras mi vida, mi amorcito. Si eras el dueño de todo y titito mi corazón. Me gustaría arreglar todo así y hacer acá mi salón de música, se podría decir. Como un estudio, ¿no? Sí, como un estudio. Arreglando todo, recogiendo todo, podría, sí, sí, es que me ayudarían. Me gustaría, ¿no?, tener mis equipitos para ensayar, así para que los vecinos ya no me digan, Katy, mucha bulla haces, te nagues mucha bulla, canta en tu casa. Katy no pierde la sonrisa a pesar de las carencias. Le pone buena cara a la pobreza y se alista para triunfar. Yo soy de Texas y vendo chocotexas. No soy el fantasma de chaparral. Serás el pistaco. En el lejano oeste de San Juan de Lurigancho no hay duelos, tampoco pistolazos. Aquí hay gente pujante, gente luchadora. Sus pasajes encierran mucho sabor. Ahorita vamos a llegar a Texas, es el pasaje más pituco. ¿El más qué? El más pituco. ¿El más pituco? Sí, es el pasaje más ficha. Esa señora es, este, la brava, la... Salude, ¿dónde está la tejana? ¡La Rudeca! Salude, fe. La mayoría son de Huánuco. ¿Ya? ¿Tú de dónde eres? Cerro Paco, el único de Cerro Paco está en lejano oeste. ¿Llegamos a California? En mi barrio. ¿Tu barrio? No, yo pensaba que necesitaba visa, pero mira. No, ya llegaste, sí. ¿Ya llegué? Llegan mutuos, ¿no? Mira. El fundador de lejano oeste. ¿Cómo le va? Bien, bueno. ¿Fundador de lejano oeste? ¿A qué es? Cuatro, donación de órgano o no. Tiene que sí, sí, maestro. Pero bueno, ahí está. Un vaquero, un vaquero. Vaquero, por favor, ¿qué tal? ¿Qué se siente ser un poblador de lejano oeste? Bueno, este, un orgullo. Es un orgullo, pero estar aquí en una zona donde agreste, pero... Vaquero que se respeta, ¿cómo grita? Sí. Sí, hija. Ahí está. Y la ponderosa, ¿qué? ¿Qué nos ofrece la ponderosa? Pucha, que la ponderosa nos ofrece acá un exquisito y esculento mazamorro de tocos al estilo de guano. Aquí encontramos a Doña Octavia, natural de guano. Llegó hace 10 años al lejano oeste y deleita a sus pobladores con la curativa y medicinal mazamorra de tocos. Acá vivo, pues, papá. Huele, ¿a qué huele? Es mazamorra, pues. ¿Mamazamorra? Ajá. Porque sí, se puede sentir, se puede percibir el dolor de tocos. Es fuerte, ¿no? Sí. Claro. Puedes comer, pues. Sí o no. Claro. ¿Acá cocina usted? Sí. Ahí tiene. A ver. A ver. Tu vida es tan maricada de pobreza. No tengas pena, no tengas tristeza. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte a luchar. También soy pobre, soy pobre como tú. Son devastadores. Y peor aún, si la enfermedad asoma. Que me piden algo y no le doy nada. Estamos llegando casi, casi a la cima del cerro de San Juan del Ligancho, en el lejano oeste. Aquí vamos a conocer una pareja de cusqueños, Elsa y Rodolfo, quienes vivieron un drama tras el accidente de Rodolfo, quien prácticamente iba a quedar parapléjico. Algunos lo desahuciaron en el hospital. El lugar hasta donde tienen que subir, pareja luchadora, que hoy en día nos contará su historia. Rodolfo trabaja en una fábrica de telas. Cayó de una escalera y se golpeó la cabeza. Su vida no volvió a ser la misma. El doctor me dijo que tenía granos rotos y tenían que operar de emergencia. Gracias a Dios, se ha recuperado. ¡Tres duros por el lejano oeste! ¡Ya! 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 Al igual que ustedes, quedé sorprendido con el lejano oeste, pero el nombre es lo de menos. Su gente hace valioso este lugar. Su trabajo, su empuje, sus ganas de progresar. Un barrio que salió adelante.